Soy Sofía Boleaga y decidí contar mi historia como mujer en el extranjero a través de una carta que le escribí a mi yo de cuando era pequeña. Querida Sofía, hoy te celebro por la mujer en la que te has convertido. Te escribo para contarte alguno de tus logros en estos últimos dos años desde que te mudaste a Milán. Así es, hoy ese grande sueño que tenías es una realidad. Parecía que fue ayer cuando con 13 años visitaste la ciudad por primera vez y enamorada le dijiste a tus padres que algún día te mudarías ahí. Específicamente para estudiar en Instituto Marangoni, misma escuela donde años después te ganas una beca para estudiar styling y fotografía de moda. Tuviste tan solo tres meses para organizar tu mudanza. Dejaste hasta la uni. Todo por ese nuevo comienzo que tanto anhelabas. El 21 de febrero de 2021 por fin llegaste a Italia, sola, sin casa, sin hablar el idioma y con 20 años recién cumplidos. Te admiro, porque a partir de ese momento has hecho todo por tu cuenta. Aprendiste a balancear una vida divertida con responsabilidades. Comenzaste a valorar las comodidades que perdiste, como regresar de la escuela a una comida hecha por tu mamá. Pero aprendiste de ello y ahora disfrutas cocinar por más cansada que estés. El primer año fue difícil no sentirte en casa ni en Milán ni en Ciudad de México, pero comenzaste a hacer tus propias tradiciones y hoy sabes que casa es donde tú estés. Te graduaste como la mejor de tu clase y conseguiste trabajo al salir del curso. Todo en una ciudad donde no tenías contactos, pero gracias a tu trabajo duro. Al día de hoy, tu nombre ya fue publicado como asistente de Stylist en una revista de Berlín. Trabajas full time en un multibrand de lujo como Stylist, llevas 7 meses ahí y estás muy feliz. La semana pasada fue Fashion Week y no solo trabajaste para una pasarela, sino que te invitaron a otra. Así que ya no más colarte a los Fashion Weeks como hacías a los 15 años en México. Una de las cosas más difíciles ha sido aceptar que tu pasión y tu sueño están a 9000 kilómetros de las personas que más amas. Porque aunque has hecho amistades increíbles, no hay nada más doloroso que ver a tus abuelos envejecer a través de la pantalla de FaceTime o saber que tu bisabuela está muy débil y no poder estar ahí para ella. Has llorado mucho, pero también te has vuelto más fuerte y más dura. Te felicito por salir al mundo en vez de quedarte en tu zona de confort. Tu mejor amiga española se ha convertido en una hermana. Poco a poco te estás rodando de mujeres más talentosas, con las que creces y te apoyas. Sigue así. Ríe, baila, viaja, conoce, equivócate y recuerda siempre cuidar de la persona más importante que eres tú misma. Si tú estás bien, todo estará bien. Hoy le agradezco a mi familia por su apoyo, pero sobre todo a mi mamá por hacerme la mujer que soy hoy. Gracias mamá. Te amo. Gracias.